¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Gears 5. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Recuerda que tu apoyo es importante para que salga rápido el siguiente capítulo de la serie. Este me tardé un poquito más en subirlo porque el capítulo anterior se tardó un rato en conseguir el apoyo. De hecho, creo que el día de ayer apenas o anterior llegó a las 10.000 visualizaciones. Entonces, por eso me tardé un poco en subir a este. Muchas gracias a todos los que apoyan la serie, a todos los que están compartiendo para que podamos llegar rápido y subir rápidamente los capítulos. A ver ahora. Este puente está roto, la verdad no creo que pueda pasar por acá. Pero. Pero. ¿No me lo traes? ¿Por qué no me lo traes, men? Ah, sí me lo trajo. Qué inteligente eres, mon. Componentes encontrados. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me lo llevo. Me lo llevo. Sígueme, Jack. Sígueme, Jack. Vengan. Estén ahí de flojos, solgazanes. Camínenle. Que para eso les pago. Mierda, el enjambre también derriba nuestros cóndores. Nuestros cóndores. Maldito Swarmack lo derribó. Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos. Sinceramente me gusta mucho la optimización. No, pues ese men ya valió, eh. Coleccionable encontrado. Ok, me acabo de quitar una medalla. Sinceramente me gusta mucho la optimización que tiene el juego en PC. O sea, a pesar de la calidad gráfica que tiene, corre unos FPS bastante estables. Se agradece mucho. Se agradece muchísimo. Un raptor. Si esa cosa llega al centro, los problemas de Carmen entrarán muchísimo. Caray, hay una cosa gritando por allá. Déjenlo. Déjenlo. No sé a quién se estaban llevando, pero... No sé a quién es el que se estaban llevando, pero déjenlo. Ok. Va, avancemos. Avancemos, equipo. Todo bien por aquí. Síganme, síganme. Detrás de mí. Detrás de mí si quieren vivir. Aguas, aguas. Estos traen bombas, eh. Cayó el último. Claro que esos infelices traen bombas. Vuelve a tener comunicación. Lo pongo. Félix, solo me queda un escuadrón de divis. ¿Dónde diablos estás? Resiste, sargento. Casi llegamos. Ok, ok, ok. Por aquí. Pateada, patada, patada. Conmigo. Bien. Bien. Aquí es donde se va a poner peligrosa. Están atrapados en esa torre. Vamos a enseñarles a estos divis cómo se hace. Despejen la plaza. Es aquí donde se pone realmente peligrosa la cosa. A lo que puedo ver. Atención a la recarga, que es lo que me falla siempre. Atención siempre a la recarga, eh. Eso es. Eso es. Bien, otro muerto. Otro muerto, vea ya. Ese del fondo ya me tengo que deshacer de él. Eso es. Vamos. ¿Quieres un poco? Es que casi no tiene estabilidad esta arma. Como que para largas distancias no está muy chiva, eh. Ahí está. Muerto, por fin. Este desgraciado de acá. En eso estoy, en eso estoy, muchachón. En eso estoy, pero mira. Pero mira, yo creo que me lo voy a aventar así bravamente. Para que vean quién es el capi, eh. Para que vean quién es el capi. ¿Quién es el capi? ¿Quién es el capi? ¡Carnitas! ¡Carnitas! No, ya. Fue todo. No manches. Mira qué robotsote. ¡Uf! ¡Oh, me encontré una sniper! ¡Va, va, va! Me encontré una sniper. Esto para mí está excelente, eh. Dime que esto es munición de sniper. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Perdón, perdón. Me emocioné. ¿Qué es eso? Tengo que cambiar mis lancers por esto. ¡Ahí vienen! ¡Sí, se ven! Se ven chivas, se ven chivas. Pero, la verdad, si te soy sincero, yo prefiero esta. ¡Oh, oh! Granada, cuidado. ¡Adiós! ¡Uno más, uno más! ¡Ay, le fallé! ¡No puede ser mi puntería! ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué me está pasando con mi puntería? Igual fue porque puse la mira, ¿no? ¡Uy, la atasqué! ¡No puede ser! Se me olvida que recarga sola. Hay demasiados nubes en este juego. Pero la puntería la tengo, ¿eh? La puntería nadie me la quita. Aguas, aguas, aguas. ¡Dele! ¡Andele! Por chistoso. ¡Dele! Bien aprovechada, ¿eh? Bien aprovechada toda esa munición. ¡Carajo, son muchos! ¿Fuerto? ¡Chico, me quedan un par de cóndores! ¡Qué refuerzos necesitas! ¡Uno tocó! Híjole, cóndores, rastreadores, pastores, va. ¡Te envía pastores! ¡Entendido! ¡Ya van! ¿A qué has escuchado otro Zion por ahí? No, a ver, va. ¿A uno? ¡Fuerte! ¡Esto de lado sí me gusta! Vienen subiendo, vienen subiendo. ¡Cuidado! Híjole, si pudiera encontrar más munición. Pero tristemente no, así que recuperaré la escopeta de nuevo. ¡Dele! 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 ¡Oh, oh! ¡Cuidado que ahí vienen! ¡Cuidado que ahí vienen! ¡No! ¡Lo levantó! ¡Lo levantó ese men! ¡Ya! ¡No, no! ¡Nadie lo levanta! ¡Nadie lo levanta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Una granada! ¡Ahí! ¡Ándele! ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Ví a otro, pero ya no lo... Ok, entonces le damos a este. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Viene, viene! Una granada le explotó. No sé quién se la aventó. Yo no fui. ¡Nos atacan por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Válgame! ¡El que ayer suba esa torreta! ¡Aquí, no! ¡Uy! ¡No, espérate! ¡Esa no era! ¡No, espérate! ¡Esa no era! ¡No! ¿Por qué no me deja agarrar esto? ¡No me deja agarrar la torreta! ¿Cómo le hago? ¡No me deja agarrar la mendiga! ¡Ahí está ya, por fin! ¡Mátenlo, mátenlo, por favor! ¡Por favor, que alguien se encargue de ese men! ¡Se me calentó! ¡Se me calentó! ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Shit! ¡Me están disparando! Ok. Eso. ¡Cúbranme las espaldas! ¡Cúbranme las espaldas, equipo! ¿Por favor? ¿Bien? ¿Quién más? ¿Cuántos más? No, sí, son demasiados. Sí, son muchitos. Mejor no los provoco. Será mejor que no los provoque, porque sí. Me superan. El número. ¿Eso es? ¿Quién otro por allá? ¿Quién uno por aquí? Otro menos. Otro menos. No es justo. Es que estos monos se reproducen más rápido que nosotros. Se reproducen como insectos. Así no se vale. Así no se vale. Ponen 80 mil huevos y ya tienen un ejército. 5 y 1, ¿o qué? Oh, oh. Oh, oh. Ahí viene, ahí viene. ¿Vale? Parece que de nada me sirve estar ahí. Oh, 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 oh. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡No sean candallas! ¡Me lanzó sus espinas cuando estaba cubierto! ¡Ah, gracias! Tú sí eres compa, no como estos infelices. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Fuerto. Falta una, ¿no? Sí, míralo. Ahí está. La porquería. ¡Eh! ¿Por qué me disparas a mí, babosada? ¿Hay tantos a quienes dispararme y a fuerzas me tienes que dar a mí? ¡Uh! ¡Uh! Bien, ya. ¡Uy! Estuvo cerca, ¿eh? ¿Qué pasó con ese raptor que estábamos siguiendo? Estuvo cerca, eso. ¡András! ¡Fuego a distancia! ¡Esa cosa no me tragará! Ahí está la porquería esa. ¡Ah, jadez! ¡Levantenme, no sean gandallas! ¡Estoy tirado! ¡Estoy tirado! ¡Me estoy desangrando! ¡Ah, gracias! ¡Vaya! Hasta que se dignó el señor, ¿eh? ¡Lanzando granada de fragmentación! Dale. Casi no le bajo nada con la granada. ¡Ay, ese es un punto débil! ¡Vamos, mamazota! ¡Vamos, mamazota! ¡Vamos, mamazota! ¡Vamos, mamazota! ¡Eso, mamazota! ¿Bien? ¡Ah, olvívenlo! ¡Ya! ¡Ya puedo contra ella! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Un raptor menos! ¡No fue gran cosa! ¡La plaza es segura! ¡Continúa la evacuación! ¡Recibido, Delta! ¡Vamos en camino! Si les soy sincero, no fue gran cosa. ¡Muy bien, evacuados! ¡Escuchen! ¡Doblen el paso hasta los minotauros! ¡Sin objetos personales ni equipaje! ¿Acaso no oyen? ¡Nada de objetos personales! ¡Qué malo! ¡Karmine! ¡Vaya! Hoy le salvaste la vida a mucha gente, sargento. ¡Ja, ja! ¡El matalarbas regresa, cariño! Matalarbas, matanjambres, no importa. Rescatado por mis viejos aprendices. ¡Tío Clay! Y ahora debo levantarme de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre! Empezaba a preocuparme, no te reportaste. La radio murió. Y estos tipos me sacaron de un aprieto. Creo que te debo dos, Phoenix. ¿Y ahora qué? ¡Ah, no manches! ¡Abran fuego! ¡Abajo! Ya los robots los desactivan, ¿eh? ¡Ah, qué carajos! ¡Ay, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡No manches! ¡Eso sí es tan de terror! Esos sí están como de película de terror, ¿no? ¡Mierda! ¡Raven ha batido! ¡Vayamos donde cayó! ¡Vamos, vamos equipo, vamos! Oye, por cierto, se me olvida que hay coleccionables y cosas que podría buscar. Y no estoy buscando nada, ¿eh? La neta, me estoy yendo directo a la misión y ya. Y podría haber cosas útiles para mí. Mira, por ejemplo, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Un arma. Solo tiene una bala, está cochinada. No sé qué arma sería, pero tal vez era buena. Deberíamos ir a ver si hay sobrevivientes. Y lo desconozco, pero... Por una bala, no... No estoy seguro de... De que valga mucho la pena. A ver. Armas recargadas. Hay fuego en el camino. Busquen cómo pasar. Hmm. Por acá no. Aquí hay una escalera. ¿Alguien le alcanza? No, mira, una patada aquí. Por aquí. Changos, me los descabecharon a todos. Un kit cardíaco. Oye, eso tiene estimulantes. Qué mala onda. Tengo una idea. Me acabo de encontrar una nueva habilidad encontrada. Estimulante. Estimulante. Se la ponemos. Y parece que hace que te cure, ¿no? Oh, sí, te cura. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Me puede ser muy... Con esa mejora, Jack nos puede estimular para pasar el fuego. Me puede ser muy, muy útil. ¿Qué es esto? ¡Ájale! No, pues está chido. Ya me lo gasté. Estaba chido fuera lo que fuera, pero ya me lo gasté tristemente. Va. A ver. ¿Sí podemos pasar por aquí? Vamos, Jack nos estimula. Podremos atravesar corriendo. Ok, pues vamos, pues. Pues vamos, pues. Este... Eh... Sí, ¿no? O sea, me tenía que estimular antes o después. A ver, veámoslo por el lado amable. Me devolvieron la bala que me había gastado, entonces. Dice, presiónate para que ya te administren un estimulante. Pero ya, ¿no? O sea, eso es ya. Vamos, Jack nos estimula. Ok, yo pensé que era... Yo pensé que era después de haber pasado en el fuego. Dije, ok, voy a terminar herido y él me va a curar. ¿No? Resultó ser que no. Selección rápida. Mantén presionado mayúsculas y T y 3 para que vea rápidamente de estimulante a pulso. Ah, mira. Qué loco. Sí se puede. ¿Aquí habrá cosas? Hay un arma. Oh, este cañón de mano se ve buenísimo. Solo tiene 6 balas, pero creo que solo necesito 6 balas. Va, me lo llevo. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Ya ves? ¡No manches! Se los desestimularon esos chavos. Los únicos sobrevivientes y se los pelaron. Todo porque llegué tarde y vale, gorro. Eran los únicos sobrevivientes. Muérete, muérete, desgraciada. ¡Muérete! ¡Infélix! Ya, de acuerdo. ¿Qué? Otra vez la atasqué es todo porque te pones a recargar solo, mono. ¿Ya ves? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién es el listo que me está disparando? Creo que puedo pisar, ¿eh? Si me les acerco un poquitito más. Te veo, desgraciado. Si pudiera quitarle el francotirador a uno de ellos, otra cosa sería. No lo alcanzo a ver muy bien desde aquí, sinceramente, pero bueno. Está a punto de morir ese. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Por aquí. Como por aquí. ¡Oh, oh! ¡Bien! Lo hice salir de su agujero. Era trabajo en equipo esto. Sí, el de acá es el que me preocupaba. ¡El estimulante, men! ¡El estimulante! ¿Qué hubo, le? Pensaron que ya me iba a morir, ¿no? Pero no. Se les olvidó que yo traigo un estimulante. Si el rebaño consigue acabar con nuestros robots, jamás conservaremos el asentamiento. ¡J.D., Delve, Marcus y yo tuvimos que dejar el punto! ¡El enjambre está en todas partes! ¡Algo interfiere en la comunicación! ¿Copiaste, Kate? ¡Nos separamos de Cole, Fuzz y Carmine! ¡Debemos regrutarnos! Estoy viendo cómo se recargan estas. ¡Afirmativo! ¡Nos vemos allá! No, esta no. ¡Vamos, J.D., cortemos por el hotel! Ok, esta se recarga así. ¿Y esta? Ok, ¿y esta? Ya, ya. En dos tiempos. Las otras en dos tiempos. Y la, y la, y la, y la, esta que traigo acá, la Lancer, no sé qué. En tres tiempos. Va. Lo hago, lo hago, lo hago. Ahí, por el muelle. Y lo voy agarrando poco a poco. Disculpadme, manquez, pero... Ese método de recarga no me lo sabía. Por lo menos, puntería no me falta. De momento. Vamos, adentro. De momento, digo. Esto pinta mal. Oye, Jack. Danos un poco de luz. Ah, mierda. Una Lancer normal. A ver, aquí tenemos una de estas. Coleccionable. 3.33% completado. Qué bueno. ¿Me llevaré la Lancer? O me quedaré con esta miel. ¿Qué munición tengo de estas? Tengo 51 balas de esta. Y de la Lancer... 120. Uf, no. Me conviene más. De la otra ya casi no traía munición. Así que vamos. Con esto. Phoenix, te regalé mi convoy. Trataré de sacar a la gente. Entendido, Lizzie. Suerte. Uy, mira. Acabo de encontrar un componente. Y el componente es para estas habilidades, ¿no? Para subirle la salud. Para subirle el sigilo. La neta, el sigilo no me interesa mucho. Lo que sí me interesa igual es la electricidad. Para mensarlos más chido. Componentes insuficientes, válgame. Lo que me faltaba, ¿no? De hecho, sí pide bastantes, ¿eh? Sí pide bastantes componentes. Tengo que estar buscando. Por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. Mira los vinos. Oye, aguanta. Fijé alto al fuego. ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Ayúdenme! Creo que uno de ellos se va a explotar. Sí, se explotó. ¿Es broma? El rebaño no solo apaga los divis. También los convierte. ¿Qué demonios? Vale, vale, vale. Voy a tener que irme con cuidado. Porque esas cosas, por lo que veo, te explotan en la cara. A lo que alcancé a ver, sí. Aquí hay armas. Hay escopeta, munición. Munición de escopeta. Hay unas carnes bien frías. Como para hacerse unas buenas hamburguesas. Pero no es el momento. Ok. Uno más. Y a este, ¿ven? Ah, perfecto. Son como zombies. De alguna forma estoy peleando contra zombies. O al menos así se me figura. Tranquilos, tranquilos. Esto es cuestión de sigilo. Es cuestión de mucho sigilo. Cuestión de mucho sigilo. Desactivado otro. Están medios lerdos, pero... Pero si nos ven, sí está peligroso, la verdad. No, men. Uy, este por poco y se levanta, eh. Este por poco y me ve y se levanta. Vamos. Así. Sí, están medios lerdos. Bien por mí. La verdad es que bien por mí. Otra menos. Bien. Munición de la Lancer. Aquí hay otro. Cuidado. ¿Y no puedo pasar por aquí? No puedo pasar. Bueno, de hecho, creo que ni siquiera tengo que pasar por allí. Así que... Nos vamos tranquilos. Tranquilitos. Tranquilitos. Con uno que se despierte puede ser mi condena, eh. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Dales! ¡BBA! ¡Digo! ¡Jack! ¡Dales! ¡BBA! ¡Bus quietate, men! ¡Te estoy defendiendo y tú te atraviesas! ¡No te digo! ¡No te digo! Ese de allá viene a por nosotros, mira. Ya se me acabó la munición de la Lancer por andarle jugando al vivo. ¡BBA! ¡Chango, sí! ¡Me gasté toda la munición, eh! Tenía más de 100. Tenía casi 200 balas y ya ahorita me quedé con 22, creo, nada más. ¡Sí! 22 balitas que no me sirven de nada. Necesito urgentemente encontrar más munición de la Lancer. Mucha más... ...munición. Mucha más. Que ninguno de estos cadáveres trae munición, lo que me faltaba. No manches. Aquí hay otro. Lo bueno es que al parecer era más baboso que los demás. Bien, destruidos todos. Ya tuve suficiente de esta película de terror. Hay que ir al teatro. Nada que decir. Al teatro. Este es... El teatro. ¿No es este? Sí. Definitivamente es este. Y yo sin munición, eh. Bah. Gracias. Increíble que esto se haya veriado tan pronto. Oye. ¿Crees que Cole, Fass y Carmine están bien? Eso espero. Vayamos con Katie, papá. Luego nos encargamos de los demás. Caballo de felpa. Coleccionable. Un coleccionable más. Por acá no es. Pero por acá sí. ¿Qué ves, hombre? ¿Qué ves? ¿Hay alguien por ahí? Veo algo, de hecho. Y muchas armas también tiradas por este lado. ¡Oh, mierda! ¡No iré por ahí! Municiones. Municiones. Ok. Va a ser por acá entonces. ¿Qué es esto? ¿Un folleto? ¿Otro coleccionable? Muy bien. Muy bien. ¿Qué diablos es esto? ¡Shit! ¡Mierda! ¡Se despertaron! ¡Shit! ¡No! 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 ¡Uy! ¡La atasquera puede ser! ¡Mierda! ¡Están encima! ¡Vienen más! ¡Vienen más de ellos! ¡Uy! ¡Pero mira lo que me encontré! ¡Uf! ¡Miren lo que me encontré, chavos! ¡Con esta creo que ya la hicimos! ¡Ya se me acabó! ¡Se me acabó la munición de ellos! ¿Quién? ¡Denles! ¡Denles! ¡Denles con todo! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Aquí hay uno! ¡Aguas, aguas! ¡Viene con ganas de explotar este imbécil! ¡No! ¡Cúbrame! ¡Dale! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Ok! ¡Ese es el último! ¡Bien! ¡Entonces vamos! ¡Estas cosas me alteran mucho! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Se puso rudo, eh! ¡Se puso rudo esto! ¿Y esta cosa por qué la solté? ¿La solté porque me pegaron o la soltó el mono? ¡Ya no supe! ¡No! ¡Sí la soltó, eh! ¡Así de ganas nada más la soltó! ¡Porque yo no la solté! ¡Qué tranza! Me hicieron trampa ahí Pero bueno A ver, veamos si tenemos algún otro coleccionable Por aquí cerca A los alrededores Hay armas Y más armas Nada que me sirva Nada que me sirva Así que vendernos para acá Hay que cortarlo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es muy rápido! ¡No! ¡Pues otra vez no alcanzamos a salvarlo! ¿Qué demonios es eso? ¡Nunca alcanzamos a salvar a estos infelices! ¡Son tanquejuelas! ¡Nunca alcanzamos a salvar a los pobres! ¡Ve! ¡Ve el tiradero que hicieron con los pobres cuerpos estos! ¡No manches! Jamás podré quitarme este cargo de conciencia ¡Cuidado! ¡Regresó! ¡Acabemos con él! ¿En serio? ¡Ay, lo ataste! ¡Ah, creo que se me acabó la munición! ¡Se me acabó! ¡Tres! ¡Con la escopeta, mira! ¡Con la escopeta, papá! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me enganche para acá! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron, mendigos! ¡Uf! ¡Eso! ¡Sabía que podías, amigo! Siempre con quien tú! James, James, ¿me copias? Recibido, papá. Fuerte y claro. ¡Atención! ¡Ese rebaño es de sanguijuelas! ¡Sí, lo sabemos! Entorpecen nuestras comunicaciones, pero Bird envió un escuadrón a despejar las torres de radio. ¡Estamos en el teatro! ¿Están cerca? ¡Calle abajo! ¡Vamos hacia ti! ¿Municiones? Ok, ya tengo un poquito de munición para la Lancer. Nada del otro mundo, pero peor sería no tener nada. Estoy a punto de cambiar el arma, ¿eh? A punto. Porque con esa munición no estoy seguro de hasta dónde podré llegar. Así que bueno. Solo me falta checar de este lado y si no tienen nada, pues ya. ¡Uy! Gracias. Gracias, Dioses del Gears me favorecen el día de hoy. ¡Vámonos! ¡Oh! Apareció espontáneamente ya, ¿verdad? ¡Dime que a estos sí los salvamos! ¡Dime que a estos sí los salvamos! ¡Ahora, Control! ¡Suéltenlos! Creo que nadie les avisó sobre el remaño. Gracias, señor. ¡Mierda! ¡Bueno, ayudémosles a despejar la calle! ¡Sargento, ayudaremos para que retrocedan! ¡Buena, buena, buena! ¡Se lo agradezco, señor! ¿Tienen munición, Sargento, de casualidad? ¡Espejen la calle! ¡Abre el nativo, teniente! ¿No tienen munición, de casualidad? No, ¿verdad? No, no hay. Me la llevaré con esto. ¡Amenza, segunda guía! ¿Veis? Y hay otro. Muerto. Sí. A este yo creo que lo voy a dar con esta, ¿eh? Mira. Ya, ¿por qué me mueves, mono? Muerto. Ven, para eso quería yo este cañón de mano. Es una chulada este cañón. ¿Qué maté? Uy, no le di. Ahora sí. Lo voy a guardar, ¿eh? Lo voy a guardar porque sí está bastante rotito el cañón este de mano. Así que lo dejo, lo dejo. Para cuando se ocupe, de verdad. Municiones. Va, les estamos dando con todo. Sinceramente, les estamos dando con todo. ¿Qué lo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que pasó eso? Ok. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Me dijo que le apretara la F, pero creo que le apreté demasiado tarde. Qué locura. Qué locura. A ver, va de nuevo. Va de nuevo. A ver, a ver. Tuve que soltar la Lancer porque se me quedó sin munición. Bueno, de hecho, me la dejaron sin munición. No sé por qué. Pero me la dejaron sin munición así que ya no tenemos la Lancer. Así que no puedo decir que va a volver a pasar lo que pasó hace un momento. No debería volver a suceder. Lo que sí es que me encontré... ¡No! ¡Vienen los voladores de Papantla! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Cómo le hacemos con esos mendigos voladores? Va, esta arma está... Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo. Creo que está Marcus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Che! ¡Me quedé sin munición otra vez! ¡No tengo munición de ninguna! ¡No tengo munición de ninguna arma! A ver, aguántenme. Déjenme ver si encuentro un arma. ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Ya vengo, ya vengo! Encontré unas granadas. No creo que sirvan de nada contra los voladores esos. ¡Ah, míralos! Aquí están los infelices. ¡Muerto! 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 ¡Oh, no! ¡Yo te ayudo! ¡No, estoy atrapado aquí! ¡Voy! ¡Viene otro! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Qué cerca, eh! ¡Y yo sin armas! ¡De ninguna! ¡Ah, vaya, gracias! ¡Muy bien, eso es! ¡Vaya, gracias! Mira, aquí había una. Me llevaré esta. Y esto. Ya tengo con queso las gordas. Esta... Ya ahorita ya no me sirve de nada, sinceramente. Tal vez hace unos momentos hubiera sido de mucha utilidad. ¡Ay, mira la láncer! Aquí está. Va, me llevo la láncer. Y... Creo que esta, eh. Esta es una escopeta... A lo que pude calar es una escopeta bastante buena. Bastante, bastante buena. Me la llevo. Y ya, tenemos munición nuevamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Se ve bien mucho peligro, pero al final no morí. Al final no me morí. Nada más que tengo la láncer en otra posición que no me gusta, pero... ¿Ya qué? Más munición para la láncer. ¡Vaya, ya me empiezan a dar munición cuando ya no la ocupo, canijos! Ya era hora de que aparecieran. Me alegra que estén bien. Los tenemos, Bird. ¿A dónde vamos? Si estás en el teatro, ahí había un grupo de evacuados. Perdí el contacto con ellos hace una hora. Bien, los reuniremos y los pondremos a salvo. Y Bird, si alguien llama y pide refuerzos, no los mandes. Entendido. Pero ya hay muchos allá afuera. Entendido, Control. Estaremos alerta. Pistola fue la heroína de esta... de esta batalla. Mira que hay ropa. Pero lo que me interesa son los coleccionables. Ok. Otro coleccionable que me acabo de encontrar. ¿Qué hubo? ¿No les dije que me iba a encontrar algo? Oye, ¿cómo es que se llamaba ese actor? Jace Stratton. Estuvo en la obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes. Que Jace sabe cuidarse solo. Ok. Aquí hay otro coleccionable. Me lo llevo. Creo que es todo. No hay nadie aquí. Revisemos el escenario. Síganle. Síganle avanzando que aquí no hay nadie. El escenario es por aquí. ¿No? No. Creo que no. Al menos no me dieron la señal de abrir la puerta. Digo, tenían que haberme la dado, ¿no? Granada. Me la llevo. Ah, aunque esta es diferente, ¿eh? Esta es granada de fragmentación. ¿Y esta también? Ah, caray. Bueno, me quedaré con las otras. Creo que las otras no rebotan. Estas me gustan más las que no rebotan. Porque le calculo mejor. Entonces, si es por aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué no me...? ¿Qué? ¿Cómo quieren que lo abra o qué onda con usted? Ay, vaya. Por fin apareció esto. Hasta que se les dio la gana. ¿Estás bien? Sí. No pasa nada. Solo un dolor de cabeza. Muy bien, vamos. Maldición. Nada. Si estaban aquí. ¿A dónde fueron? Tal vez salieron. Abramos esa cortina. Cortina, cortina. Cortina, cortina. Sí, ahorita abrimos la sorpresa y... ¡Surprise, madafuck! Va, tenemos que hacerlo, ¿no? Sí o sí tenemos que hacerlo. Así que aquí están los controles. Abrimos de acuerdo. Probemos que ya está. Oigan, tenemos un problema. Un DR1 corrupto. No puede ser bueno. Miren detrás. Los evacuados están muertos. Puta, para eso los evacuamos. Salir de aquí en silencio. ¡Maldición! Pues no, no se va a poder, mija. Lamento decirte, mija, que no se va a poder, ¿eh? Oh, sí, ese es su punto débil. Ya, ya vi su punto débil, olvídenlo. Ahí tiene carnita, míralo. Oh, 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 oh. Con el cañón de mano, va. Oh, chihuahuas. No, que nada más ir ahí, ¿sí? Toma. Toma. ¿Muerto? Muerto. ¡Vámonos! ¡No! Están en el balcón. Perfecto. Tiene uno, viene uno, viene uno, viene uno. Que este va a explotar. ¡Oh! ¿Quién, cómo? Bueno, creo que sé cómo, ¿eh? Oh, me explotó la granada. Explotas, infeliz. Munición. Aquí está, mira. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se puso a caminar con el arma! A ver, ayúdenme, no sean lacras. Me dieron. A ver. Kate. 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 Me dieron. ¡Ayúdame! Gracias. Ya ves, te salvé. Tú me salvas, yo te salvo. Trabajo en equipo. Listo. Ya. Ya vámonos de aquí. Busquemos a los demás. Hey, creo que podremos salir sin problema. Todo por querer agarrar esta cosa me torcieron. Pero era útil. Por eso la agarré, pero pues al final... Salió contra producción de... Y mira, sí puede correr con ella, pero no corrió. Al menos no cuando yo le dije. A ver, veamos si hay munición por acá para mi... Cañón de mano. Hay para la escopeta. Hay otra escopeta aquí. Hay para la lancer. ¡Ah, caray! ¿A qué horas cambié mi lancer? Ni cuenta me había dado que había cambiado la... La lancer. Va, vámonos. Derrotaos. Derrotaos todos. Salgamos por acá. ¡Ay, no manches! ¡No, señor! ¡Vamos, men! Si se dieron cuenta que lo explotaron justo donde estaba yo, ¿verdad? Babosos. Bird, los evacuados del teatro no lo lograron. Pero Cole, Fass, los Carmine, ¿cuál es su situación? Lizzy regresó a su convoy, pero sigue desviándose. Clay encontró un Raven, pero no me puedo comunicar con Cole ni con Fass. ¿Sabes algo de ellos? No, todavía no, pero seguiremos buscando. Componentes. Más componentes. Para el buen Jack. Me los llevo, vámonos. Nadie por aquí. Ni rastro de enemigos. Ni rastro. Pero aquí hay más munición de mi escopeta. Qué bueno. ¡Uy! ¡Muerto! ¿Qué? ¿Hay otro? No, ya no. Es que escuché otra máquina, pero... Pero creo que no es cierto, ¿eh? No. No se abren los baños. Y si quiero zurrar, ¿cómo le hago? Si no, se abren. Vale, gorro, de veras. Va, aquí es donde empieza lo chido. Aquí viene lo bueno. Ay, no, mierda. Delta, ubicación. El mando lo dio por termin... Afuera, terminó la evacuación. Control, aquí Delta. Se corta la comunicación. Estamos en el teatro. Repitan. Sal de ahí, niño. Están abandonando el asentamiento. ¿No podemos usar el martillo del alma? No cuando no logro apuntar a la maldita cosa. Vuelvan a la puerta principal. Berth, estamos atrapados al otro lado de la ciudad. Fenix, aquí Lizzy. ¿Estás en el teatro? Lizzy, al fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo pasar por ustedes. Estoy en camino. Aquí estaremos. Delta, fuera. Aquí dentro, vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos nosotros! Nosotros... traemos compañía. Ok. Me gusta la compañía. ¡Ah, hijo de suma! Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. ¡Cabrón! ¡Al suelo! Se los dije, ¿no? Se los dije. Yo presentía que aquí venía lo bueno. ¡Ese es el desgraciado que derribó a nuestro Raven! ¡Ya! ¡Se me acabó la punición de esta gente! ¡Nunca olvido el rostro! ¿Y dónde disparamos esta cosa? ¡En las ampollas! ¡En las ampollas! ¡Pues dónde más, mono! ¡Hasta parece que nunca has jugado videojuegos! ¡Ya! ¡No! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Ya no tiene! ¡Ah! ¡Sí tiene una en el hocico! ¡Venle, venle, venle! ¡Uf! Y si le lancha una granada ahí en el hocico... ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Nah! ¡No sirve de nada! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡No te me trabes! ¡No te me trabes! ¡Perdiste la cabeza! ¡Hace mucho! ¡Pero le di un bocado explosivo! ¡Ya con eso, no! ¡Ahí está! ¡Se lo reventé! ¡Lo dejamos en cabeza! ¡En corto! ¡Un bocado explosivo! ¡Logro desbloqueado! Oye, Del, ¿ves alguna cara que te resulte familiar? Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz. ¡Te merecías más que una nariz rota! ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Cobarde? ¡Vaya! Bueno, tengo noticias para ti. Nofas, ¿sabes quién ordenó abrir fuego de él? ¡Directamente a tus manifestantes pacíficos! ¡Uh! Fuertes declaraciones. Sí, así es. El teniente pedigrí de allí. Chicos, vamos, quiero decir, estaban lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise... que esto sucediera. Olvídenlo. ¡Bibi! ¡Llegó la caballería! Fuertes declaraciones, ¿no manches? Miren, discutiremos esto después. Vamos. El teniente pedigrí. ¡Muévanse! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! No, fue... Sí, era demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno. ¡Oh, no manches! ¡Vamos! ¡Atraigan su fuego! ¡Y vienen un buen de esas porquerías! ¡Todos los camiones! ¡Apoyo, apoyo! ¡Bird! ¡Bird! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué, qué, qué, ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas. Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Tal vez. ¡Rastrea mi armadura y compensa! No, no pienso hacer eso. ¡Vamos, Bird! ¡No tenemos opción! Pues la verdad es que... ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Bird! ¡Ya casi llego! ¡Prepárate! Realmente no quiero hacer esto, niño. ¡Bird! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, shit! ¡Oh, pero funcionó el plan! ¡Sí, se los hizo cagada a todos! ¿Conexión perdida? Pero ahí sigue. Creo que piensa que lo mató, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Bird! ¡Bird! ¡¿Qué diablos sucede?! ¡No puedo controlar el aire! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! Salió peor el asunto. De los otros, al menos, se podían defender. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes, salgan de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡No! ¡Penis! ¡No! No, pero ¿qué me estás? Cuatro meses después. Cuatro meses después. ¡Terminemos con esto! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Kate! ¿Deberíamos traerlo? ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! Su mascota. ¿Cuál es tu problema con Jack? Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la CGO, ninguno. ¿Ves? Te lo dije, no eras tú. Es ella. Ah, ahora nada más van ellos dos. Esta vez solo van ellos dos. Oh, sí, es fantástico. ¿Es tu cabeza otra vez? Bel, estoy bien. ¿Por qué siempre dicen que están bien cuando es obvio que no están bien? Él no te hará caso. Dejemos que él lo decida. Ey, es ella. Ya verás. Ya verás. No pueden pasar con armas de la CGO. Entréguenlas. ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo, tu armadura es de la CGO. ¡Qué sorpresa! Mira, no te daremos nada. Solo... haz lo que te digan. Ah, de acuerdo. El robot también se queda. Pueden recogerlas cuando salgan. ¡Dejen que pasen! Ah, no. Sí, dijeron pasar al robot. Pero es un arma el robot, que no manchen. Está junto a la granja de vapor. Procura no causar problemas. Eso depende de él. Vale, gracias. 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 Ahora soy ella. Ahora soy ella. Pues sí hemos convencido a muchos forasteros de unirse a la CGO y luchar. Pero... Tengo la sensación de que este hueso será más difícil de roer. Oh, están convenciendo gente que se une a la CGO. Pues es que después de tanta gente que perdieron, la verdad, en esa batalla anterior, sí perdimos demasiados soldados. Entonces están como que haciendo una búsqueda de reclutamiento. Pero, mi gente, bonita, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos a través de su Facebook, de su Twitter, en las redes sociales. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando el canal o que le están dando apoyo a esta serie. Recuerden que su apoyo es importante para que salga rápido el siguiente episodio. Bueno, si tiene mucho apoyo rápido, si superamos las 10,000 visitas rápido, pues rápido subimos el siguiente episodio. Así que no te olvides de dejarle tu like, tu comentario y compartir. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!